¿Quién canta para ti? ¿Es bien que no estoy? ¿Con quién me ves de aquí? ¿Cuándo no te sientes bien? ¿Quién te dice al oído? ¿Qué va a tener? ¿Con quién compartes ese calendario? ¿Quién te espera a salir cuando lo hagas bien? ¿Quién se ríe contigo delante de un café? ¿Quién escucharás esa canción? ¿Quién es el cartón que ha molado? ¿Quién? ¡El corazón! ¿Quién se ríe contigo delante de un café? ¿Quién se ríe contigo delante de un café? ¿Qué va a tener? ¿Quién te enseña a París en el Nuevo Ayer? ¿Quién te arranca la roda dentro de mi ascenso? ¿Con quién subes la puesta de cada fin de mes? ¿Quién hace lo que hice yo? Pero ángeles ¿Quién tiembla cuando lloras? ¿Quién te recuerda que estás sola? ¿Quién es tu bendición? ¿Quién te has salvado? ¿Quién te diste mi visión? ¿Quién te huracan? Hay un olor de tus alas, te caben y a mí, a Dios. Estoy en las acueras, mi nación a cualquiera, como el pasado, por el sol. Porque ya es por el suelo, no sirve por el suelo, y casar con ti, a el sol. Persona de la gracia, última llamada, aunque es de este rey, es de Dios. En las acueras, mi nación a cualquiera, de tus alas, te caben y a mí, a Dios. Estoy en las acueras, de una ciudad, que nada, como el pasado, por el sol. Poderías por el suelo, no sirve por el suelo, Viva la madre tu. Que viva la madre tu. Que viva los madres.